Estamos supervisando los avances de obra, justamente un trabajo en conjunto con lo que es el IMD y una planificación que tenía el señor Intendente Pablo Palomar en este plan de recuperación de los edificios que comprenden la órbita que es del municipio. La intención es poder dar mejor calidad justamente de funcionamiento para los que van a hacer uso del mismo. En este momento estamos en la primera etapa, lo que es terminando unas aulas de planta alta que estaban pendientes de hace 3 años, así que ahora la intención es poder darle uso íntegro con fondos propios municipales para poder darle al servicio de lo que es el vecino. En primer instante hubo que gestionar lógicamente lo que son los fondos para poder darle ya inicio de obra, previamente se estuvo realizando lo que son el diagnóstico de la situación de todo lo que es el centro de formación, por eso mismo esto es una primera etapa, lo cual comprende lo que es aula, posteriormente se continuará con los espacios comunes, también con el refuncionalizar lo que es el salón colindante al centro, así que posteriormente sobre todo también hay que rescatar por falta de mantenimiento, también hay que realizar la refuncionalización de lo que es la cubierta de techos y para que realmente puedan contar con una buena instalación los usuarios.